La inflación en Argentina acumula 60,2% en 2023. Ese fue el dato que dio a conocer el Instituto Oficial de Estadísticas Indec, que el martes informó de una inflación mensual de 6,3% en julio. La cifra es muy similar a la de junio cuando fue de 6%, pero se espera una fuerte aceleración en agosto luego de que el lunes el Banco Central devaluara la moneda 18,3%. La fuerte corrección en el tipo de cambio fue la reacción inmediata al resultado de las elecciones primarias el domingo, que dejó a la Alianza Oficialista Unión por la Patria en el tercer puesto de cara a las presidenciales del 22 de octubre. Nos hemos acostumbrado un poco a que el dólar va y viene, a que pasan las elecciones y o sube o baja, bueno, baja hace mil años que no pasa, pero es como que toda nuestra vida se empieza a ver como fragmentada. Bueno, después de las elecciones volvemos a hablar del contrato de trabajo, volvemos a hablar del contrato de alquiler y así vivimos un poco siempre improvisando y haciendo camino al andar con muy poca previsibilidad y muy poca esperanza a veces para planificar el futuro. La variación de precios interanual revelada por el INDEC llegó en julio a 113,4%, también una de las más elevadas en los últimos 30 años en Argentina. Tenemos que aumentar un poquito las cosas por el tema del dólar y toda la mercadería que entra de afuera, lo que es palta que entra de Chile, banana de Ecuador, papaya de Brasil, todo lo que entra de afuera, un impacto terrible. Se tuvo que elevar un poquito los precios. El segmento de la economía de mayor aumento en julio fue el de las comunicaciones con 12%, producto de la suba de servicios de telefonía e internet. Le siguieron recreación y cultura y bebidas alcohólicas y tabaco. Toda la semana sube todo, va más allá del dólar, todo sube, todo. Lo que hoy está a 100 pesos, la semana que viene 150, la otra semana 180. Para mí el índice ese de inflación es un verso. Como vas al súper y todo te sube una barbaridad. Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, en el que se comprometió a aumentar las reservas internacionales y reducir el déficit fiscal. Se espera que el fondo apruebe el próximo 23 de agosto nuevos desembolsos por unos 7.500 millones de dólares.